Muy buenas señores, aquí estamos en un episodio más de Nos vamos por la Challenger Como siempre vamos a intentar meter personajes que no se suelen ver En este caso vamos a ir con Nasus a la jungla Creo que debe de ir bastante bien, es un personaje que tiene una pasiva que es Sustain Que es lo que priva ahora mismo en la jungla, tener Sustain Y empezaremos con E, de acuerdo Y nada, creo que va bastante bien desde mi punto de vista Nasus es un personaje que suele ir a la línea de top Pero creo que la jungla debería de ir bien, no os digo que no Debería de ir bastante bien Ahora, por aquí tenemos Aquí lo tenemos, vale Bueno, os voy a explicar un poquito antes de empezar la partida La runy maestría os la dejaré en la descripción La Q es cuestión de ir cargándola Al ir a la jungla, la posibilidad de cargar esta skill Pues claro, es mucho menos que si vamos a una línea Vamos stackeando con los minions, vale? Así que no os preocupéis porque lo que nos cuenta es la W para el gankeo Que es como si fuera prácticamente un jodido extenuar Y son gankeos bastante efectivos Después la E también, tenemos esta es la que va a maximizar Porque es la que nos va a permitir un farmeo rápido en la jungla Y el smite que nos aprenderemos será el morado, vale? Para aumentar la velocidad de farmeo, vale? Sí, bueno, nos están preguntando porque el Nasus ya le digo No es algo que se suele haber Uno dice que no, yo digo que sí Y ya está, a ver quién acierta Por otro lado, tenemos un equipo bastante tanky Con respecto a mí y a Maokai El equipo enemigo también es muy adiós Va con la mejora, tiene un Twister Fate AD Qué absurdo, ¿no? Ahí tenemos Y ahí está Ya tenemos nivel 2 Como os indicaba, vamos a maximizar la E Pero la Q también no la vamos a aprender Porque es Rai Ahí hace bastante poquito también Aunque tenemos velocidad de ataque Vale? No golpeo Uy, rápido Al menos no todo lo rápido que pensaba en un primer momento Ah, tenía que haberme quedado un poquito más Bueno Vamos a hacernos los chiquitillos esto Pero hay que ir con cuidado, ¿eh? Uno, vamos a matar a los chicos que hacen muchísimo daño Y ahora ya nos vamos a poner grandes Perfecto Y ahora sí nos vamos a ir a comprar Bastante rápido lo que es el movimiento de volver a la jungla Pensaba que el sustain me aguantaría un poquito más Pero creo que no No pasa nada Nos recuperamos rápido la vida Y nos vamos a poner azul ¿Vale? No gastamos Smite Y Smite lo gastamos aquí Y aumentamos el daño Eh, siguiente Me he perdido dos veces E Porque no Hasta que no me haga toda la jungla No tenía pensado hacer ningún ganqueo Aparte de que Como estábamos la línea medianamente puseada Quitándola de bot Que no entiendo por qué cojones así Pero bueno Iremos ahora a hacer una visita Vamos, ahora sí que hacemos bastante más daño Se nota bastante en la E Ahí lo tenemos Con dos E Mataremos a los chiquititos Casi Hemos dejado justito para Una skill más Vale Hombre, si podemos darle la última Q Vale Si nos podemos esperar Ahí está Ah, no me ha contado Ahí mismo Bueno, ahora A partir de aquí Normal que hay un Twister Fate Ya de cero No ha de gran cost Ya que como veis Doble kill Para nosotros Bueno Vamos a ir buscando ya La manera de conseguir una kill Y aparte Carthus jungla Tío Esto que vacileo, eh Joder Vamos a hacer Vamos a ir pillando Una kill Fijad que Carthus Ha hecho el bichito del medio Bueno Ahí tenemos Por lo menos El flash Lo vamos a garantizar Yo creo que el flash Ahí está Como veis Le he dado un último golpecito A este flash Porque era Necesario ¿Vale? Ese último golpecito Bueno, bueno, bueno Se va a escapar Sí, creo que sí Voy a ver Voy a ver si me da tiempo Qué lástima, tío Se va a escapar Joder Bueno, sabemos que Carthus 345 ¿Vas a venir o no? Gracias, maokai Qué retrasado Ya no puedo ir más alto De verdad De verdad que ya Ya no vuelvo a ir O sea, en toda la partida No voy a volver a ir Absurdo Me voy a empezar con las cosas Azurdas Bueno, eh Nos vamos a subir Vamos a pillar este ítem De jungla De velocidad de ataque Porque creo que va a ir mejor Y pillaremos Trinidad Y a partir de ahí Full tanque Vamos a aguantar bastante Y el daño que haremos Será bastante grande Eh, maokai Me ha dejado totalmente vendido Porque si hubiera venido Hubiera metido Una W solamente Tampoco pido que meta Nada del otro mundo Eh, hubiera sido más que suficiente Para matar a NAR Y claro Pero bueno Ha preferido No hacerlo Ya está Es que, total Ahí no podemos hacer nada ¿No? Cuando hay retraso de por medio El retraso Es algo que Está en su cabeza Así que Sabemos que este No tiene No tiene flash Así que Le voy a intentar pillar A ver si puedo Y con ello Darle zartén ¿Vale? Me voy a ir Luego podéis comprobar Estoy sin mana Voy a gastarme Voy a gastarme El El Smile Y voy a volver Esto no se queda aquí Carthus Creo que va a salir por aquí No No puede ser Tío Me cago en la puta Tío Lo tenía calculado Sabía que venía El mansajar Pero no sabía Que no lo iba a matar De esa Q Ese es el problema ¿Vale? De Nasus Jungla Que no No pueden maximizar O sea No pueden maximizar Ese daño De la Q Pero bueno Aún así Ha estado Ha estado gracioso Muchas gracias Pero bueno Maokai Metido en la puta El normal Si es que este tío Es un inútil Esto lo más normal Es que abuse de él Durante toda la partida Y yo obviamente Ya no voy a volver A gankear al tope Cuidado con eso Yo al top Yo ya he ido una vez Me ha hecho lo que me ha hecho Ya Este es como si no existiera Va Perfecto Ahí tenemos la ulti De Cartus Fijaos Que absurdo Que no hay huevo Ya no lo iremos maximizando Tampoco hay brisa Venga tío Una cosa que no esté maximizando Y otra cosa que no haga nada Que absurdo Así por lo menos maximizó Un poquito la Q También Me ha hecho matando a los chiquitillos Ahí está Bueno voy a volver A hacer un gankeito al del medio Mira que he venido Ya os digo A la línea de voz Estoy pasando directamente No No se voy a ir Vamos ¿Qué hacer esto? Me voy a volver rápidamente a base Porque ya tengo el item de jungla Y tengo que ir farmeándolo La gala La ha pillado bien Bueno a partir de aquí Como os indicaba Voy a pillar un pin Le voy a poner el pin arriba A la vuelta a la pared Esto me da tiempo a llegar Yo creo Fijaos que ya el daño Nos esperamos Nos esperamos Dos segunditos Ahí tenemos Vale Muchos diréis Bueno ¿Por qué no te pillas el buffo? Tened en cuenta Que ya no tenemos Torre en el medio Y claro Con que se puse un poquito El manzajar Va a estar obligado A adelantar Yardas Si quiere farmear Porque si no Es que no va a farmear nada Entonces Por esa misma razón He decidido Adelantar un poquito A ver Es muy posible Que cada quien se le ocurre Cogerse al Twister Feia de ti Carto de momento Bueno Lleva dos asistencias Nosotros llevamos Una kill y una asistencia Que no es prácticamente lo mismo Lo pasa que a mi Me han matado dos veces Que realmente Algo que no esperaba Bueno Vamos a darle Una Vamos a darle Una segunda oportunidad Aquí al amigo Bueno No Espera que cruce Porque si no No me va a ayudar De nuevo Hasta el último golpe Lo espero De verdad Bueno Voy a aprovechar No tiene flash Voy a aprovechar Para farmear Un poquito Muy bien A ver si no Lo tendrías que haber dado Para farmear Un poquito La Q Ay me tiene que subir La E Digo cao Así Así Me hace un poquito La Q Bueno Me voy a ir Rápidamente Voy a pillarme El brillo Solamente El brillo Vale Y así Maximise un poquito El daño De la Q Porque es que si no Es un poquito triste Esto tío Y después Y después del brillo Me voy a pillar Ya defensa Vale Vamos a empezar Pillándonos El rostro espiritual Después del rostro espiritual Pillamos El El Corazón helado Después de eso Ya completamos Bueno Ya Primero después del rostro Pillamos las botas Directamente De mercurio Después del corazón helado Después del corazón helado Completamos trinidad Y de último item Pues ya vemos Depende de cómo Vayamos Si más defencita O O no Vale No puede ser Tío No puede ser Tío Esto es absurdo Coño No llego nunca a nadie Tío Nunca llego a nadie Tío No hay huevo No hay huevo De llegar a nadie Os lo digo Tío Y este tío Porque no da una puta R Coño Si se la está matando Todo el rato Todo el mundo Ahora cuando estoy yo Ya paso Me voy a hacer tanque Vamos que voy a vender Hasta este Me voy a vender Todavía Ahora Ahora Me voy a vender Vamos el 13 Fue un normal También Vamos De verdad Que partida Más mala Tío Venga Defensita Un poquito Defensa Voy a tirar En el arrojo Y voy a seguir Masimizando Porque es verdad Que la Q Tío En la jungla No No es de lo mejor ¿Eh? Buah Que daño Se ha hecho el azul ¿No? Es que es normal Bueno el azul Y mi rojo ¿Eh? Como que un kartum Me quite Toda la jungla Tiene Tiene Dos jovenes Un poco No ya Joder tío No me voy a matar A otra tío No tenemos No tenemos a Smythe Pero la idea Que se ponga Baja Baja el nary Y todo Por el segundo Drake Eso no lo hacemos Ni de coño Bien ¿Por qué no pertenece a esta era? useame un poquito eso ahí, ahí, que vaya pegando el Dray no puede ser, tío no puede ser, tío otra vez la misma mierda, tío tean, stop, sleep please, es que por qué no venís, tío los de boy van ganando, el del medio no estaba coño, venid, joder, y ayudarme una puta vez no sé, tío, qué cojones está pasando, tío porque no me siguen ni el tato, tío ni el tato, eh madre mía, tío qué dificultad, de verdad qué le cuesta a la gente moverse los cojones ahora, ¿no? claro, ahora ya no vale para nada vale, vamos a sentarnos un poquito, que vaya, vaya, vaya vaya, vaya vaya, llavita, macho oh, estrés, coño más tonto nada, tío, al final perderemos, tío me pondré a farmear, tío, no queda otra a ver si me da para pillarme a ver de farmeo, hombre, somos igual que el cartus en cuanto a level en cuanto a farmeo, obviamente no pero bueno, habéis visto el daño que le he sacado ahí en un momento, eh a eso le ha picado, eh le ha tenido que picar, eh y bueno, 153 va a ser en la jungla Tampoco está tan mal Un minutillo Necesito pillar defensa Vamos como nada Vamos a poner por aquí el ward Ya me voy Voy a dejarme Uff Uff Hummm Uff Hummm No me voy a coger el rojo Aunque esté últimamente dormido Voy a llevar un buen parmeo Bueno para no llevarlo Con un Twister Fate Donde vale Bueno, ya tenemos bastante subida Si vamos a venir a defender esto Voy a aprovechar Voy a maximizar un poquito aquí la Q Vamos a dejar esto en slowpush Vale, vamos a matar a los 3 bichitos delante Y los demás Vamos a dejar vivo Y nos vamos a ir Bueno, hemos conseguido 1500 de oro Que no está nada mal De hecho está bastante bien Y... Vale, vamos a pillarnos esto de aquí Por otro lado nos pillamos esto otro Y el siguiente ítem va a ser Completar directamente las botas de mercurio El tema de que el stun y tal Pues sea más breve, ¿no? El de Twister Fate Vale, el maokai ya ha conseguido la torre de arriba 49 segundos para que salga el Drey Vale, no nos vamos a gastar En el maik Fijaos que ya Se nota bastante... Joder, es que no he muerto ahora aquí Vale, vale, vale Está por uno Muy buena Bien, 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 bien ¡Qué bien, Gorky! ¡Coño! Ahora sí lo hacemos este Y si viene ese Lo reventamos Ahora sí Quizás solo Vale, vale, vale Hemos llevado al Drey Importante, importante Vamos, bastante importante Diría yo Vamos a... Veo que han hecho un poquito de push Así que vamos a dejar esto Un poquito aquí, ¿no? Un poquito de farmeo para la Q Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado No No puede ser verdad, tío ¡Me cago en la puta! ¡Qué cosa! ¡Oh, absurdo, tío! Esta mierda... ¿Pero cómo cojo la pillada esta Si no tiene visión, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Qué absurdo! ¡Es todo, tío! ¡Puto ratón nuevo! De verdad, tío ¡Vaya, vaya partidita, tío! Para coger y matarme, vaya Ya pillada esto, tío Esta está la polla de los Toon Y su puta madre ¡Madre mía! ¡Que se ha escapado a una E, tío! ¡A una puta E, tío! ¿Y cómo no lo he visto, tío? En el mapa Me he cegado, tío He hecho la del bronce, tío Seguí a level 1 ¡Ay, Dios mío de mi vida, tío! De verdad, tío ¡Oh, oh, oh! Bueno, no lo pasa nada, ¿no? Hay que seguir haciendo el novato Porque vaya basura de partida Me está saliendo con este Nasus, ¿eh? Pensaba que iba a ser mejor Pero bueno, sí por lo menos lo probamos Y vemos que tal funciona Yo realmente os digo Que pensaba que iba a ir un poquito mejor, ¿eh? No pensé que fuera Pero sí Bueno, hemos conseguido la torre en el medio De verdad que me hacen un bait, tío Están saliendo los baiteos De putísima madre, ¿eh? Ya, ¿te gusta baitear? ¡Ahora vas a baitear! Voy a indicarle que fardeen un poquito Solo tiene un azul Ya tanto nosotros Recuperamos la vida Fijaos que rápido Que rápido No hemos conseguido No hemos recuperado la vida, ¿eh? Sin poción ni nada Nuevamente con el ítem Y ya estás, ¿eh? ¡Ojos abiertos! ¡Muy que rico, ¿no? ¡Muy que rico, ¿no? ¡Muy que rico! Siguiente ítem Vamos a pillarnos el rostro de primeras ¿Vale? tenemos que aguantar más tiempo no aguantamos de momento no aguantamos mucho que mira que hemos conseguido ahí la primera quinta ese mal zahar tío quería garantizar pero veo que aún así el tío se ha sabido fede arsa ha conseguido un farmeo bastante considerable con respecto a nuestra oriana por supuesto y que se es triste y debería estar en su casa tío y haber dejado de jugar hace rato tomar velocidad que es lo sí no se que ha pasado pero han muerto dos así que bien me voy a hacer rápidamente y nos vamos a ir al dragon ahora si te he pillado amigos y a ti también y 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 voy a ver si le doy caza de nuevo al twist no creo que siga pero si sigue le damos caza 1058 cuidado con ese daño que no es poco eh no es poco siguiente ítem creo que me pillaré un velo del hada porque está claro que el que va a por mí es mal zahar y 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 dadle a like porque claro los trolls os gustan mucho pero no veo que que este tipo de partida les deis a like o sea veo muy poquitos likes aquí o sea no sé yo si habrá que ir cambiando ya de sesión bueno no sé ya iré viendo bueno muchas gracias por verme señores de mañana más 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 y mejor hasta luego